Su espíritu me depositó en medio de un baile que estaba lleno de huesos secos. Los huesos estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿podrán revivir esos huesos? ¿Podrán revivir esos huesos que están completamente secos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Si yo te digo, ahora tú vas a City Park, al cementerio, le clonco, y quiero que comience a predicar a esos huesos secos. ¡Huesos secos! ¡Levántense! ¡Huesos secos! ¡Cobren vida! ¡Huesos secos! ¡Dios les ofrena a comenzar una vida nueva! ¡Huesos secos! ¡Huesos secos! ¡Huesos secos! Pero para poder tener su fe, la gente tenía ese tiempo, él tuvo que tener un diálogo con Dios, tuvo que orar. Pero ahí fue en su oración. Lo que está haciendo de ayer. Y orar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo eran ustedes? ¿Cinco minutos, Padre Dios, que se sientan? ¿Diez minutos? Mínimo media hora al día. Y si realmente quieres tener una buena relación con Dios, dos horas y media al día. Y... Es decir, si tú quieres tener una relación de amistad con alguien, o si quieres acercarte a alguien que te gusta, tú tienes que no ser típico con esa persona, cuanto más con Jesucristo. Es el que realmente vale. El que nunca te va a ser infiel. El que te ama hasta el punto de dar su vida por ti en una cruz. Y da yo todo hasta la última vuelta en su sangre, para que tú no mueras, pero para que tengas vida en esa relación de temas. Y un día tú ya seas la corona de la victoria que es el cielo. ¡Gloria a Dios! Esequiel tuvo que orar por mucho tiempo. Esequiel tenía que haber tenido una relación muy estrecha e íntima con Dios. Y finalmente Dios le dice, ya estás listo, Ezequiel. Ya puedes ser profeta en mi nombre. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Tanto para anunciar como para denunciar. Vas a ser mi profeta. Y le vas a decir a esos huesos, huesos secos, salgan de sus tumbas. Y a mí le dijo, voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, y haré que se le ordenen de sus tumbas. Aquí él estaba hablando. Ezequiel, ¿sabes a quién? ¿Quiénes eran los huesos secos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Era gente creyente. Era el pueblo de Dios. Pero sin embargo vivía su fe muy superficialmente. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué estoy viendo en este momento su fe muy superficialmente? Hace unos días nada más, un papá había conlojado bien con su hijo. El hijo mostraba una violencia exagerada. El hijo hasta a veces intentaba quitarse la vida o matar a alguien. Pero Saúl, pero el problema no era el hijo. El problema era el padre. Porque nunca le enseñó al hijo el camino de Dios. En Chicago y Ohio, en estos momentos, hay un problema terriblemente serio con la cantidad de jóvenes que están usando drogas. En esos dos lugares particularmente. ¿Y saben por qué? Porque no tienen a Dios. Porque nadie les enseñó el camino de Dios. ¿Cuántos problemas conocemos nosotros? ¿Cuántas personas que dicen que son creyentes y sin embargo no dan a Dios? Y no dan a Dios porque no tienen a Dios.